La juega hacia adelante Nicolás Colasso La juega profunda Lindo pase, le puede pegar Ahí está, bien ¡Gol! ¡Gol! Se desata, se desata La locura con este tanto Boca Juniors Metió el gol clave del empate Jugó al límite Pero estaba habilitado Cuando salió el pase Sin outer ¡Gol! Gracias.